Bueno, el candidato a presidente Alberto Fernández señaló, nombró a la científica Sandra Pita que a su vez ella había expresado su apoyo y en las futuras elecciones votaría a Mauricio Macri. Parece que Alberto Fernández tomó esto y delante de otros científicos la nombró. Así es, preguntó su nombre. Además, le dijeron que se trataba de Sandra Pita, dijo que había leído algunos tweets, que ella estaba equivocada, pero que no tenía razón para sentir miedo. Un poco extraño, un poco contradictoria en sí misma la declaración, pero bueno, ella lo leyó como un escrache, habló con nosotros hace un rato nada más y ahora está en vivo. Sandra, muchas gracias de nuevo por la comunicación. Gracias a ustedes. Bueno, Sandra, tenemos el momento en el cual Alberto Fernández te nombra, así que ahora lo vas a escuchar. Ya has visto el video, pero queremos recibir ese momento y tomar tus impresiones. A ver. Yo lo que quiero garantizarles a todos y darles la tranquilidad a todos es que a mí lo que más me importa es que esa labor de investigación se lleve adelante, sinceramente. A ningún investigador nunca le voy a preguntar cómo piensa ni a quién brota. Así que, ¿cómo se llamaba? Sandra Pita, no tengas miedo. Te prometo que te voy a cuidar como a todos ellos, porque vos valés mucho igual que todos ellos. Esta mañana, esta mañana cuando leía en Twitter el cruce con Sandra, a quien no tengo el gusto de conocer, la verdad es que decía, qué equivocada está. Claro, ella no debe saber lo que a mí me marcó la noche de los batones largos. Yo no pego con bastones, ni con decretos, ni con nada, a nadie y menos a los que investigan y educan. Menos, menos. Así que, Sandra, sacate ese miedo. Es un miedo incomprensible. Lo que queremos es preguntarte a vos, Sandra, cómo te sentís. Bueno, me siento con más miedo, porque en realidad en vez de estar protegiéndome, al exponerme, me desprotegió. Realmente no debería haber señalado, no me debería haber señalado, no debería haber dado mi nombre en ese lugar, que casualmente es mi lugar de trabajo, en esa casa yo trabajo. Realmente creo que se equivocó, no sé si lo hizo a propósito, si no se dio cuenta. Es abogado, debería saber, que eso no lo puede hacer. Así que, bueno, siento que realmente me afectó. En un primer momento creí que no, porque pensé que era, no sé, toda una broma, ¿no? Pero después a medida que pasaron las horas y que hablaba con gente que conoce bastante más de estos temas, y que todos se asombraban, porque el acto fue realmente, lo llamaría un poco perverso, ¿no? Con todos los aplaudidores ahí, vivándolo, con mi nombre. Yo no le di permiso para que lo usara, así que, bueno, me siento bastante afectada. Sí, en uno de los tuits que leíamos hablabas de don Corleone Fernández. Imagino que algo también del enojo y de la impotencia que te debe haber generado la situación, motivó un poco algunas de esas expresiones. Pero vos hablabas de algo que tiene que ver también con la disparidad de situaciones, por supuesto, entre Alberto Fernández, candidato presidencial, y vos. Y además el hecho, y voy a sumarlo en relación a lo que decías, de que esto haya sido en tu propio lugar de trabajo, ¿no? Con tus propios colegas, como casi queriendo, te pregunto a vos si lo lees así, aislarte, ¿no? Sí, sí, eso yo lo sentí así. Y además hay una cosa que quizás no conté hoy, que también me pasó en el día de ayer, que trataron de lo que se llama comúnmente carpetear. Me empezaron a subir cosas de mi vida privada, que para colmo ni siquiera carpetean bien, porque son cosas que yo he compartido. Por ejemplo, yo en el año 2017 fui a la CIGEN a pedir informes, porque soy una ciudadana comprometida y quería saber cómo se había manejado el CONICET, del MINCIT, etcétera, en los años desde el 2017, tuve que hacer una solicitud, firmarla, etcétera, y subieron, no sé de dónde la sacaron, creo que es un sitio público, pero cómo sabían que yo había hecho esa solicitud, la subieron, y eso fue algo que yo hice público hace como, no sé, cuando lo hice. Entonces, después, una vez que borraron ese tuit y después me quisieron carpetear con mi vida laboral, que también es pública y que yo le he comentado varias veces en qué lugares he trabajado, cómo me he sentido, qué experiencias he tenido. Colegas se han sumado a esos carpeteos. Realmente, todo un clima muy tóxico, que a mí no me gusta vivir, porque no soy de señalar a la gente, todo lo contrario. Y todo el mundo que me conoce, porque fui delegada gremial seis años, sabe que jamás he hecho algo así. Wando Wolf va a presentar un repudio en la Cámara de Diputados esta tarde, por la intimidación de un candidato a presidencia de la ciudadana, Sadra Pita, por atreverse a decir que va a votar a otra fuerza política. ¿Ha recibido apoyo de la comunidad científica? De la comunidad científica he recibido apoyos individuales. Pero no institucionales. Por privado. No institucionales, para nada. Inclusive, bueno, mucha gente que sí se solidariza públicamente, y con todos sus nombres, porque hay mucha gente con nombres falsos, o sea, protegiéndose su identidad en las redes, y también me han mandado mail solidarizándose, pero muchísimos también me están agrediendo. Por ejemplo, acabo de leer uno de un tal Kosovich, una cosa así, que me dijo que yo no podía compararlo con el nazismo, porque eso era faltarle respeto a aquellos que habían perdido sus familias durante el holocausto y que habían tenido que perder todo y cruzar y venirse acá. Y yo en realidad lo llamé nazis, no porque esté comparando con el nazismo. Yo le pediría a ese tal Kosovich, una cosa así, que se dé cuenta que así empiezan los fenómenos, que después terminan en cosas más graves. Entonces hay que terminar a tiempo, ¿no? Carolina, ¿tenemos el audio? Tenemos un audio de declaraciones de Alberto Fernández sobre lo que sucedió, también a partir de tu respuesta, son declaraciones radiales recientes, así que si te parece, Sandra, vamos a escucharlas. Bueno. Y también digo, cambiar de palabra el concepto de tolerancia por el concepto de respeto, porque el tolerar es algo que suena a... A esfuerzo. A esfuerzo. Y en verdad no hay que hacer ningún esfuerzo. Simplemente hay que respetar. Hay alguien que piensa distinto. Y como yo vengo diciendo siempre, la realidad es que yo, cada vez que veo que un científico se va de la Argentina, digo, estamos retrocediendo un año. Por cada científico que se va, la Argentina retrocede. Y todos los científicos son valiosos. También la señora Pita es valiosa. Y yo lo que quiero es que ella investigue por la Argentina, haga las cosas bien y esté tranquila, porque lo que la Argentina necesita de ella no es saber a quién vota, sino es que ella trabaje científicamente por el futuro de la Argentina. Pero la verdad es que no la puse yo, ella entró en un debate público. Y la verdad es que se lo dije desde el afecto, no se lo dije desde el lugar, se lo dije desde el afecto. Que no tema, que no tema, porque... Claro, lo que pasa es que aparece... No dejaría que nadie... No dejaría que nadie la aparezca. Pero, Pita, ¿qué sentiste en ese momento? En ese preciso momento y cuando otros científicos se reían de vos. Sí. Mira, en ese momento yo no lo escuché, porque me llegó a través de una becaria que dijo, che, te nombraron, te nombró Alberto Fernández y realmente me causó gracia. Después, te digo, cuando empecé a recibir estas notificaciones de gente que sabe un poquito más del tema y que se empezaron a preocupar, yo les pregunté por qué se estaban preocupando tanto y me explicaron todo esto, ¿no? Que en realidad me estaba exponiendo. Y cuando vi el video, dije, bueno, sí, efectivamente siento que en ese lugar decir mi nombre fue como una especie de burla, como... y una burla donde se sumaron todos. A mí me parece que fue una falta de respeto. Y ya te digo, me han dicho varios políticos que se han contactado conmigo que la regla de oro en la política es nunca personalizar. Nunca dar un nombre. Podría haber dicho, todos están protegidos o todos, ni siquiera protegidos, todos van a poder trabajar libremente, listo. No tenía por qué señalarme a mí. Porque las consecuencias, por mejores intenciones que haya tenido, las consecuencias que puede tener para mí, no las conozco. Y pueden ser negativas. Entonces le pediría que por favor no use más mi nombre. Y en relación un poco a esto que decía hace un rato nada más en declaraciones radiales con Radio con Voz, ¿qué te parece que significa? ¿Significa como una vuelta atrás? Habla de cambiar la noción de tolerancia por la noción de respeto. Dice que se dirige a voz con afecto. ¿Lo lees así? ¿Lo sentís genuino? ¿O te parece parte de una estrategia de moderar un poco eso? No, no, no es nada genuino eso. No es nada genuino. Si es con afecto ni siquiera me conoce. No creo que... Son eslogans, esos son eslogans de campaña. Y la palabra tolerancia sí, bueno, sí estoy de acuerdo que a veces la palabra tolerancia tiene más... Yo prefiero también, estoy de acuerdo con él, yo prefiero la palabra respeto. Y él no me respetó. Hay una cuestión que es señalar opositores. O sea, que si vos no te hubieras manifestado a favor de un voto por tal o cual partido, él no te hubiera nombrado. Pero si te definís, sí te nombra. ¿Qué? ¿Eso fue una justificación de lo que hizo? No, 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 es una pregunta. Digo, vos te definiste, pero él no nombró a alguien que vote a su partido. Te nombró pura y exclusivamente porque vos te definiste. Exactamente. Entonces, es realmente tóxico, ¿no? Porque me está señalando, está señalando a una persona que votó, que no lo va a votar a él. ¿Y los abogados qué te dicen? Está ante una audiencia que lo está... ¿Los abogados qué te dicen? Me dicen que violó la constitución. ¿Por qué? Me dicen que violó la constitución nacional y se han puesto a mi disposición para iniciarle una demanda. Así es que quiero, todavía lo estoy pensando. No quiero llevar, digamos, ya hay momentos donde uno se cansa. Pero me dicen que sí, que efectivamente violó la constitución nacional y que no debería repetirse jamás eso. Sí, hay muchos obviadores... Ni el jubilado Amarrete, ni nada, ni Sandra Pita, que es la científica disidente. Claro. No, no se personaliza. Justamente está citando un antecedente que involucraba a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, hoy candidata a vicepresidenta por el mismo espacio, cuando hablaba de este abuelo que daba los dólares. Claro, hay que cesar. Esas costumbres tienen que cesar, porque después nosotros sabíamos que a ese jubilado o a esa persona de la inmobiliaria le llegaba, no sé, le viniera la FIP. Bueno, esas costumbres deben cesar. Si él quiere respeto y tolerancia, yo diría que empiecen por ahí. Les recomiendo que empiecen por ahí. Sandra Pita, científica del CONICET, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias.